Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy venimos a la presentación de un libro de Mar de Nubes, vio acompañada por Ana, Jenny y Yanni. Hola. Ya hemos aquí desde hace tiempo, pero hemos estado por librería de segunda mano y no me he acordado de la cámara, la verdad. Así que nada, voy a grabar. No sé cuánto puedo grabar, pero aquí vamos. Y para mí es curioso porque nunca he ido a un encuentro. A presentaciones sí, pero no a un encuentro. Así que tengo mucha curiosidad. Chao, ¿qué pasa? Washi, que está grabando Washi. Eso, y esto lo cortas. No, lo voy a cortar. No, no seas mala, tía. ¿Qué no tenemos que pasar? Sí, quiero. ¿Te corto? Sí. Pero también son diferentes. Él también habla con un acento que es un poco difícil de entender, porque claro que hay diferentes acentos en Noruega, también en Suecia. En el principio, cuando hablamos por teléfono, Rubén tenía que hablar inglés, porque yo no entiendo nada en el teléfono. Ahora estoy más acostumbrada. A veces no entiendo, pero... No entiendo, pero no entiendo, porque yo no entiendo. A veces tú dices que... Tú dices... ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? No entiendo, pero... No, pero cuando dices... El noruego es más... Uri, 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 uri... Uri, uri, uri... Uri, uri, uri... Bueno, a veces... A veces él ha dicho algo... Y yo digo que... ¿Qué has dicho? Y él no, no he dicho nada. Y a veces yo tengo... Porque él habla todo el tiempo. Ahora yo estoy hablando todo el tiempo, pero es porque Rubén no sabe español tanto. Pero normalmente Rubén habla todo el tiempo. Y en este noruego... Uri, 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 uri... Y a veces cuando caminamos yo tengo que pensar en otra cosa. Yo tengo un filtro de Rubén. Yo digo filtro, un filtro, ¿no? Para pensar en... Yo tengo esta voz por... Entonces cuando él tiene sospecha que yo no estoy escuchando, él siempre dice jirafas, jirafas. Y yo, sí, 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 sí. Entonces él nota que yo no estoy escuchando. Es un poco complicado, pero claro, cuando escribimos, yo escribo en sueco, Rubén escribió en noruego. Y es un poco especial cuando trabajamos porque tenemos, hay que tener estructura. Porque somos dos, nos es un poco complicado escribir juntos. Pero empezamos por la mañana, tenemos una reunión y hablamos sobre qué vamos a escribir hoy. Entonces decidimos, él va a escribir este capítulo y yo este capítulo. Y entonces estamos en el mismo despacho, se dice, ¿no? Enfrente, así. Y yo estoy escribiendo y él está escribiendo. Y cuando yo he terminado un capítulo, no puedo interrumpir Rubén, no puedo molestarlo, porque él está concentrado en su capítulo, ¿no? Por eso, cuando yo he terminado un capítulo, yo mando por e-mail el capítulo a Rubén, aunque él está enfrente de mí. Y cuando él tiene tiempo, él lee y él pone sugerencias de cambios y cómo se puede desarrollar el capítulo y todo. Y después él manda el capítulo para mí y así todo, cada capítulo va así entre nosotros, en esta manera. No. No siempre funciona, ¿por qué? Yo sé que tú quieres decir. Es que yo soy, no tengo muy buena paciencia, todo lo que todo lo que fue. Entonces, cuando yo he mandado un e-mail a Rubén, yo estoy así, mirando a él, y él así, y yo pregunto, ¿has recibido un e-mail? Guasimara, ¿sí? Guasimara, ¿sí? ¿sí? Guasimara, ¿sí o no? A ver, Salvador, dos de tres estarán aquí, así de bien. Guasimara, mara, cariño. No, faltó Antonio, ¿por qué no sabes? Él escribe mucho más bonito que yo. Entonces, es mejor, sí, ¿eh? En la serie de hacerse. Entonces, como ella en la suerte de las labores, es un poco complicado. Van a estar un par de días. Al día, van a estar un par de días más de... Y ya van bien y ya se vuelve para... Para en la suerte. Está aquí de Canarias. Sí, también van a estar aquí por aquí mucho tiempo. y entonces se ve a la sala que no puede ir muchas gracias gracias en Suecia siempre Y eso más normalitas y yo, se está rebosando todo, escrupulosa, empiezo a comer la nata y a casi nada. Ya estoy en casa, como siempre no grabo mucho porque de la emoción y concentrada allí por lo que estaban diciendo y lo bien que me lo pasé, pues la verdad es que se me olvida la cama. Pero bueno, estoy muy contenta, voy a enseñar la firma, la verdad es que son súper, súper, súper agradables, se ve bien. Súper agradables, súper simpáticos, me lo pasé súper bien, estoy atenta a muchas cosas porque por lo visto va a ser una serie y creen que larga, así que ya estuvieron contando cosas posiblemente del segundo. Tengo muchas ganas de esto, pero todavía no he oído el primero, de todo lo que he contado, salí de ahí en plan, necesito leer este libro ya. Vamos a hacer una lectura conjunta que todavía no di fechas porque tenemos que mirar bien. Pero es que es en plan, quiero leerlo ya, esto creo que me va a gustar muchísimo y nada, en realidad fue genial. Así que, deseando repetirlo y... De verdad, escolté la palabra, es que... El día de estos son los que digo holy, ¿sabes? Que cuando lees en tu casa y todo está muy bien, pero cuando llegas a algo más, no sé, cuando conoces con los autores, con los de la librería... Cuando, gracias al blog, en verdad, he conocido gente que comparte el mismo gusto que yo con los libros, cuando vas con esas personas a la presentación o como esto no encuentro. Es que esto vale mucho y son cosas que, no sé, que no he pensado vivir de esta manera y que estoy disfrutando muchísimo. Real y es en plan... Ah, que bien. Y nada, dejo el vídeo aquí. Muchas gracias por verlo. Como siempre, no olvides que si quieres puedes darle me gusta o suscribirte. Chao.